¿Cómo está? Muy buenas tardes. Conversaremos con la presidenta de Mujeres de Fuego respecto a la acusación formal que pesa contra el concejal de Súmate, Walter Flores. Nibia, entendemos que ya le van a notificar a este concejal por violencia a su expareja. Tenemos entendido que ya se ha llevado a cabo la notificación anterior semana. Fiscalía Departamental ha entregado la acusación formal. Hacerles recuerdo que esta es una denuncia que se estaba llevando a cabo a principios de este año, donde en el mes de febrero se ha llevado a la audiencia cautelar, donde se le ha remitido ciertas sanciones, ciertas medidas de prevención hacia él, como no acercarse a la víctima, no salir, medidas de raigo también. En ese sentido, pues ya se ha pasado la etapa investigativa del proceso, que son los seis meses, y ahora ha entrado a lo que es la acusación. El Ministerio Público ha cerrado la etapa de investigación, ha entrado a la acusación formal y ahora se está esperando que a través del juzgado del Tribunal 1 de Familia Anticorrupción pueda determinar la fecha del inicio del juicio oral. ¿Qué quieren pedir ustedes? Nosotros como colectivo, que siempre hacemos es pedir justicia para la víctima. No queremos otra cosa, ¿no? Sobre todo también al mismo tiempo el llamado hacia el Consejo Municipal, a través de la Comisión de la Mujer, hacia la Alcaldía, que personas con denuncias de violencia tengan que defenderse de las mismas condiciones que la víctima. Él, siendo en este momento autoridad, ejerce una presión, ¿no? Y estamos esperando que pueda llevarse a cabo esta audiencia de manera transparente. De igual forma, ¿este es un logro para ustedes, siendo una autoridad? Nosotros los casos no lo vemos como logros. Nosotros no vemos la denuncia a quien está dirigida, más lo que quiera la víctima, que es justicia en todo este perinidad. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí están los datos que nos acaba de presentar Mujeres de Fuego. La expareja de este concejal, Walter Flores, precisamente denunció que él la agredía, la golpeaba, la insultaba. Y bueno, ahí están los resultados de su denuncia. Con esta información retornamos a este estudio central. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Reina. Hasta un próximo contacto allá a la ciudad de Cochabamba. Vamos a contarles de que en Santa Cruz la policía está madrugada.